Anabert y Edgar son amigos desde hace años. Ambos estudiaron la carrera de medicina y es mutuo el amor que sienten por su profesión. Sin embargo, siempre soñaron con tener un negocio propio donde pudieran promover y ofertar productos de cosmética natural. Valoramos mucho la idea y trabajamos en ella, pero no nos fue factible por recursos de materias primas, por importación de productos que no tenemos acá en Cienfuegos, por infraestructura, nos fue imposible hacer nuestra propia cosmética artesanal. Por casualidad de la vida, conocieron a Diana, quien en la capital del país lidera un proyecto familiar denominado Deco y que precisamente se dedica a producir más de 50 productos ecológicos para el cuidado del cabello y la piel. Deco empieza en el 2021, en plena pandemia. Bueno, Deco es un proyecto que trata de enseñar al público a que para cuidar la piel no hay necesidad de comprar productos extremadamente caros de marca con extremadamente cantidad de químicos. Nosotros tenemos los productos que están siendo testados, la mayoría están ya con todas sus pruebas realizadas por el INGE, el Instituto Nacional de Higiene y Epidemiología. Es un proceso que se realiza anualmente. Las producciones de la marca Deco hoy se ofertan en seis provincias cubanas. La pequeña y acogedora tienda, ubicada en El Prado, específicamente en la calle 37 entre 40 y 42, ha ganado gran aceptación y demanda entre los cienfuegueros. Fue idea de ella tener una extensión de su proyecto acá en Cienfuegos y así nace ZUCA. Nosotros estábamos buscando para nuestro proyecto una frase que nos definiera y entonces estuvimos investigando y hallamos ZUCA. ZUCA significa felicidad auténtica y duradera en margen de las circunstancias, muy a tono con los tiempos que estamos viviendo, donde tenemos que sacar lo mejor posible de nosotros a pesar de las situaciones que vivamos día a día. Y así nace ZUCA. No quisimos quedarnos solamente con lo que era la cosmética natural, sino también que fuimos un poquito más allá a estos detalles de lo que es embellecer el hogar o embellecerse uno mismo con algún artículo de bisutería que son también artesanales y producidos a mano. Entonces abarcamos todo e hicimos como bien una tiendecita de regalos, asequible, con precios muy accesibles a las personas. Nosotros surgimos en abril. A nosotros se nos quedó corto importar las materias primas de La Habana una vez al mes. Empezamos haciéndolo una vez al mes, luego tuvimos que hacerlo cada 15 días y ya traemos productos semanalmente. Surgimos con un público eminentemente joven y ya nos hemos crecido y estamos abiertos para toda la población. No tenemos margen de edad para los consumidores. En ZUCA se ofertan más de 30 productos de cosmética natural y aunque todos tienen probada su eficacia, Edgar siempre tiene una recomendación especial para sus clientes. Un producto que yo pensaría que no pueden dejar llevarse de aquí sería la crema para rizos y la mantequilla corporal de cacao. Son dos productos espectaculares que definen muy bien los rizos en la mantequilla para rizos y la crema de cacao hidrata súper espectacular la piel. Y si vienen clientes en pareja, no pueden dejar de llevarse el aceite para amasar. Para ejercer su labor como médico, si a la vez atender su tienda, contrataron un dependiente de confianza y tienen horarios especiales. Abrimos en dos horarios. Abrimos en el horario de la mañana, a partir de las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde y abrimos también en las noches, después de las 8 de la noche hasta 10 y media, 11 de la noche. Mientras tengamos público, estamos abiertos. Yo creo que, bueno, primero que todo, ser médico es una ayuda muy grande a la hora de saber cómo brindar la información y las necesidades de cada persona a la hora de tratar con el producto. Y sé que conlleva un esfuerzo y un amor muy grande a la hora de unir la profesión de medicina con llevar un negocio particular en estos momentos. Es extremadamente complicado y sé que el esfuerzo que le están poniendo es muy grande. Es bueno para nosotros como marca, es bueno para ellos como tienda y es bueno para la comunidad. La oficina del historiador, por ejemplo, nos abrió las puertas de la oficina, nos invitó a ferias, ya participamos en ferias, en expoferias acá en la provincia, donde ofertamos nuestros productos y las personas tienen la oportunidad de conocerlos. Siendo médicos no hemos tenido problemas tampoco para legalizar, estar en imagen de la ley vinculados con el Ministerio del Trabajo, porque bueno, mientras que el horario de la tienda y nuestro trabajo no se vea comprometido, nosotros no hemos tenido problema con esa situación ni con llevar los dos trabajos en paralelo. Anabel y Edgar sienten dicha de ser ellos los promotores de la marca Deco, pero todavía aspiran a más. Nosotros pensamos en algún momento tener una tienda donde los productos sean propiamente nuestros, con nuestra marca, sin abandonar la calidad que estamos teniendo en este momento, y dejar la huella en Cienfuegos, ser reconocido no solamente en Cienfuegos, sino en Cienfuegos y pandismo a lo que sea, la región central o el país en general. Hoy Zucca es la única tienda en Cienfuegos que oferta cosmética natural, un espacio mágico donde el cliente encuentra en un mismo producto salud y belleza. Damaris Leiva Feijóo, Notisur.